¡SECINIO! ¡Waterman! ¡No vayas por favor! ¡Vamos Waterman! ¡Yo te banco ah! ¡Yo te banco Waterman! ¡Vamos Waterman! ¡Vamos Waterman! ¡Ese fue ese boxeador weón! ¡Ese fue ese boxeador! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Yo te banco Sambo! ¡Yo te banco de acá! ¡De acá del surco te banco Sambo! ¡Te banco, te banco, te banco! ¡Es más que el primer golpe es lo de... ¡A mí ya! ¡Una poquita! ¡Vamos Waterman! ¡Está chapado también! ¡Está bien, está bien! ¡Bien Waterman! ¡Vamos Waterman! ¡Te banco! ¡No bailes! ¡No bailes nada! ¡No bailes nada! ¡No bailes nada! Chile en Cobresal estuvo... ...un total...